Nos encontramos en esta mañana aquí en el Consejo Escolar con su Presidente Danabay, que muy amablemente nos da un ratito de su tiempo y de su espacio de trabajo para contarnos algunas cosas, sobre todo como siempre decimos, todo lo referido a las instituciones educativas es muy importante. En principio vamos a preguntarle lo que siempre hacemos, ¿cómo se preparan o se prepararon ya para el invierno, las calefacciones, etcétera? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como decías vos, nos encontramos trabajando en realidad desde el verano, tuvimos, creo que se los comenté en una entrevista anterior que habían llegado fondos, esos fondos nos permitían a nosotros prepararnos de antemano o con tiempo para lo que tiene que ver con las situaciones de gas en las instituciones, con la compra de calefactores, recibimos aproximadamente 7 millones y medio para lo que son pruebas de hermeticidad y puesta a punto de instalaciones de gas. Por supuesto estuvimos trabajando, están en este momento todos los servicios funcionando con el gas como corresponde, con las calderas o calefacciones encendidas. Y por otro lado también recibimos alrededor de 1.800.000 pesos para la compra de calefactores para aquellas instituciones que requerían renovación o colocación de nuevos artefactos, que a la fecha fueron colocados la mayoría y hay algunos que se está trabajando porque, bueno, son de zonas rurales y lo primero que se hizo fue trabajar con la hermeticidad, la puesta en funcionamiento y a su vez, bueno, fuimos reemplazando en la medida en que llegaron los calefactores, porque como es un número grande, también había que esperar que el proveedor, que también es de Salto, nos abasteciera con todos los artefactos para poder hacerlo, que incluso también compramos ventiladores, se acuerdan con el tema del calor del verano. Así que hicimos casi conjuntamente, porque llegó con tiempo lo de calefactores, hicimos toda la colocación de ventiladores y calefactores que se pudieron adquirir. Dana, me estaba acordando justamente ahora que, bueno, hace poco hubo reuniones en las escuelas, reuniones de cooperadoras, reuniones que se hacen todos los años y en algunas de esas o algunos padres manifestaban que se había escuchado la falta de insumos de limpieza. ¿Esto es así? ¿Se pudo regularizar ahora? En realidad los insumos de limpieza llegan cada dos meses o tres en el Consejo Escolar. Nosotros estamos a la fecha, nos hemos comunicado, tiene que estar llegando una partida para una nueva compra. La realidad es que con el tema de la pandemia nos acostumbramos a que llegaba mucho más seguido la partida, inclusive habían mandado camiones con cloro, con alcohol, con un montón de insumos que eran necesarios para afrontar ese momento. Y bueno, en este momento que demoran un poquito más, que se volvió a la normalidad y que volvimos a lo que era antiguamente el proceso de la aprobación de fondos para poder comprar los insumos, la verdad las escuelas lo están sintiendo porque, por decir de alguna manera, nos malacostumbramos a que teníamos demasiada cantidad de insumos y llegaban muy seguido y ahora, bueno, volvieron al tiempo que llevaba antes, que es alrededor de dos o tres meses. En este momento estamos esperando una partida, es verdad lo que decís, que lo pueden haber manifestado, que hasta la fecha no habían llegado. Muchas escuelas inclusive hicieron compras desde Citra Red, el dinero que reciben de Citra Red o de las cooperadoras, pero bueno, inmediatamente se nos asigna la partida, nosotros hacemos la licitación y la compra, o la compulsa de precios según el monto que se disponga, ¿no es cierto? Digo, esto es importante preguntarte porque justamente ya iniciando junio parecía como tarde, digamos, y tener que arreglarse con lo que había o con los fondos propios tal vez de la escuela, se hacía un poco pesado no solamente para la escuela, sino también si hay que recurrir a la cooperadora. Claro, lo que pasa es que como te decía, son tres meses, ellos consideraron marzo, abril y mayo, tendría que estar llegando en estos días para la próxima compra, que sería para junio, julio y agosto, porque también tenemos el receso escolar en el medio, pero las escuelas hay que mantenerlas, por lo tanto tendría que estar llegando en estos días para hacer la compra de junio, julio y agosto. Bueno, otro de los temas que han surgido en estos últimos días fue el tema del transporte, sí, específicamente, la escuela especial 501 tiene transporte y esto obviamente se había visto, no sé si reducido o frenado, ¿hay alguna explicación para esto? Bueno, el transporte que nosotros manejamos, que es el transporte escolar que se solicita a la dirección de transporte de la dirección de escuelas, no es exactamente el transporte que tiene escuela 501. 501 tiene un micro que es propio, un minibus que es propio, y ese minibus que es propio lo maneja un chofer que depende de la dirección general de cultura y educación. Este chofer está en realidad nombrado como auxiliar, auxiliar como son los auxiliares que hay en todos los establecimientos educativos. Por aceptación y por, en realidad, regulado por la dirección de recursos humanos, comienza a prestar funciones de chofer dentro de la institución. Pero mientras tanto, hasta que se logre readecuar su tarea y ponerlo como chofer, él sigue figurando como auxiliar. Entonces, no existe un listado para la cobertura de choferes y de hecho si existiera, no se podría cubrir porque hasta que él no pase a planta permanente, no van a readecuar su función, no van a cambiar su función a chofer. Entonces, la realidad es que este chico tiene una licencia que es médica y que está avalada por los profesionales de la salud, o sea, no está incurriendo en alguna cuestión que no sea correcta o que sea ilegal. La realidad es que nosotros estamos trabajando con la dirección de recursos humanos para ver de qué manera podemos hacer la cobertura de esa licencia que toma por problemas de salud del auxiliar. Pero lo importante es que por ahí la gente pueda entender que al estar nombrado como auxiliar de la institución, no existe la posibilidad de cubrirlo con otro auxiliar porque no todos los auxiliares tienen, como tiene él, carnet de conducir, habilitante para transporte escolar y bueno, algunas cuestiones que fueron avaladas por la dirección de recursos humanos ante la presentación de la rama para que él pueda conducir el vehículo. Hoy por hoy nosotros nos encontramos en comunicación con la dirección de recursos humanos, vamos a trabajar también con la rama especial a ver de qué manera afrontar esta dificultad, porque la realidad es que cualquier ser humano esté en un trabajo u otro, se puede enfermar y puede necesitar de esa licencia, pero también tenemos que dar respuesta a las familias de los alumnos de la escuela para poder, que los chicos puedan asistir, que puedan acercarse al establecimiento si no disponen de los medios para poder hacerlo. O sea que nos encontramos trabajando en este tema y yo creo que nos van a tener que dar una pronta respuesta para poder darle especial, pero quiero dejarles la tranquilidad a las familias que ayer estuvimos reunidos con el chofer y el lunes estaría en condiciones de reintegrarse y poder cumplir con sus funciones. Justamente esto que decías, el chofer el día lunes se reincorpora a sus funciones, pero hay que tener en cuenta que puede pasar que otro día en otro momento necesite licencia o necesite faltar a su trabajo por distintas circunstancias. ¿Se prevé que haya alguien que lo reemplace para que no vuelva a pasar esto? Exactamente es lo que estamos trabajando, por eso estamos en comunicación con la dirección de recursos humanos para que nos dé una respuesta rápida y por otro lado, en el día de ayer estuve comunicada con la jefa distrital que también recibe la inquietud para trabajar conjuntamente con el inspector jefe regional y la rama de educación especial para obtener una respuesta rápida para poder dar solución a estas familias que lo plantearon ayer mediante una nota. Es importante, ¿no es cierto? Todas estas cosas porque claro, como bien decías, son los alumnos los principales perjudicados porque son los que se quedan sin transporte. Dana, ¿en qué están trabajando actualmente o cuál es el objetivo que se han propuesto tal vez de aquí a fin de año? Bueno, trabajando, como hoy hablábamos del tema gas, tenemos una obra en curso que es una obra en Escuela 27 que es readecuación de la instalación de gas, pero mientras tanto la instalación está funcionando correctamente, lo que pasa que como hubo ampliaciones hay que rever algunas cuestiones que tienen que ver con esas ampliaciones que tuvo el servicio. Por otro lado, nos encontramos también, hicimos varias modificaciones y reparaciones en lo que son cubiertas y paredes de la Escuela Secundaria 8, que saben ustedes que el año pasado se estatizó y requería de mantenimiento. Nos encontramos pintando establecimientos educativos conjuntamente con el municipio de Movimiento Evita. Ahora terminamos el fin de semana pasado con Secundaria número 6 y Escuela 29 y ahora nos dirigimos para, si el tiempo lo permite, empezar mañana con el Jardín 909 en el frente. Tenemos también previsto algunas obras que tienen que ver con reparación de aberturas en Escuela Técnica, en los interiores de Escuela Técnica. Tenemos solicitadas obras de envergadura que es mayor y que tienen que venir aprobadas por la dirección de infraestructura y que tienen que ver con el reemplazo de todas las aberturas del frente de Escuela de la Unidad Académica, que como sabemos tiene años esa unidad académica y lo requiere. También tenemos solicitado la reconstrucción, por decir de alguna manera, porque hay que volver a hacer un tapial en Escuela Primaria 1. Tenemos también pendiente la construcción de un arenero en el jardín de la localidad de Gán. Todas esas obras están pedidas por infraestructura porque el monto supera ampliamente lo que manejamos diariamente desde el Consejo Escolar. Y después estamos haciendo obras diariamente que tienen que ver con el mantenimiento de todos los servicios y con esto de que puedan funcionar correctamente y los alumnos se encuentren en un lugar cómodo y donde puedan aprender en condiciones óptimas y dignas para lo que corresponde a la actividad diaria. Por último, ¿los módulos alimentarios se continúan entregando? Sí, los módulos alimentarios los continuamos entregando. Ahora en próximos días, más o menos en 15 días, tenemos la nueva licitación porque se hace bimestral para los módulos que corresponden a los meses de julio y agosto y también para el servicio alimentario escolar de la misma manera porque, bueno, obviamente, como todos sabemos, los precios van variando y es necesario readecuar lo que ellos en realidad presupuestaron en una primera licitación. Se vuelve a licitar para ver los precios. Bueno, se vuelven a valorizar los menúes, se revisan, vamos cambiando algunas cuestiones que tienen que ver con lo propio de la temperatura, entonces hay cosas que se quitan y hay cosas que se agregan, o sea, por ahí en verano es más fresca la comida, hay ensaladas, ahora vamos a ver si modificamos los menúes para este tiempo que por ahí es más frío que aunque todavía no se está notando, suponemos que el frío en algún momento de estos va a llegar. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre.